Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos lectores de Periódico Central. Nos encontramos justo en los portales aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Este día ya el gobierno de Puebla permitió la reapertura de negocios que no estaban considerados esenciales. Algunos restaurantes, incluso gimnasios, cafeterías, loncherías, son algunos de los negocios que ya tienen permitido abrir desde este día. A pesar de que ya se dio el banderazo para que puedan abrir esos negocios, la realidad es que aquí en los portales todavía se sigue viendo muy poquita gente. Vamos a mostrarles algunas calles de aquí del primer cuadro de la ciudad para que puedan ir apreciando cómo se encuentran las calles. Y en un momento pues les vamos a mencionar cuáles son los negocios que ya están abiertos. Les reitero, aquí en los portales pocos son los negocios que ya están ofreciendo en servicio en mesas. A pesar de que el gobierno de Puebla ya permitió la apertura de estos negocios, fueron 141 días desde que el gobierno de Puebla hizo el llamado para tener estos negocios cerrados. Y pues el día de hoy ya tienen el permiso del gobierno del estado, de las autoridades, para poderlos abrir. Esto derivado de que el impacto económico pegó muy fuerte para todos estos pequeños, medianos y grandes comercios. Y por eso es que el día de hoy ya van a abrir estos negocios. Vamos a mostrarles aquí primero en los portales cómo se encuentra la situación. Pues la realidad es que como ven no hay todavía mesas. Algunos están todavía ofreciendo el servicio a domicilio o para llevar. Entonces el centro histórico pues se sigue viendo igual que en días pasados. A ver, esto es un poco de lo que pueden ver. Aquí solamente de un lado de los portales es que hay algunos negocios que ya ofrecieron mesas. Aquí por ejemplo nada más hay unas sillas. La gente pues está parada consumiendo algunos de sus alimentos. Y pues estos son poquitos en realidad los negocios que ya tienen, ya abrieron. Pues miren, este día la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, informó sobre los negocios que ya van a aperturar. En un principio pues estaba considerado que solamente abrieran restaurantes, cafeterías. Pero pues ya se dio el permiso para que puedan abrir otro tipo de negocios. Incluso pues se mencionó que van a hacer clausuras a los negocios que no cumplan con las recomendaciones de sana distancia. Aquí pues como se pueden dar cuenta en estos restaurantes son los únicos que ya están ofreciendo el servicio en mesas. Pero pues al parecer se están adoptando las medidas de sana distancia. Aquí como se pueden dar cuenta hay la distancia de al menos metro y medio entre cada mesa. Entonces pues realmente solo son dos o tres negocios aquí en los portales que ya están ofreciendo el servicio. Pues hoy la Secretaría de Economía informó que la industria, pues ya puede abrir toda la industria. Administrativos de preferencia desde casa. Y la construcción, la instrucción de la construcción con un aforo reducido. El sector comercio puede operar pero con un aforo de 30%. Pequeños comercios considerados de 1 a 10 empleados tienen permiso operar de 10 a 18 horas. Y mientras que las tiendas departamentales y los centros comerciales tienen permitido abrir en un horario de 11 de la mañana a 19 horas. Es decir a las 7. Pues las cafeterías, los restaurantes van a operar igual con el servicio a domicilio o en terrazas. Pero ya se les va a permitir que tengan un aforo de 30% en terrazas para comercios que sean de 1 a 15 empleados. Las roncherías y las torterías en este caso. Se les va a permitir que tengan servicio adentro de los establecimientos. Pero en el caso de negocios más grandes deben de dar preferencia para servicio en terrazas. Esta sería la condición. La Secretaría, bueno, la Secretaría del Gobierno de Puebla va a realizar clausuras para los establecimientos que no cumplan con estas medidas. Entonces, bueno, vamos a acercarnos un poco por las calles de la calle 5 de Mayo. Donde se ve que hay, donde siempre es considerada una zona donde hay mayor afluencia de personas. Entonces, ahorita pues todavía es muy temprano. Realmente los negocios todavía siguen trabajando normal con servicio a domicilio. Esto porque pues hace menos de dos horas ya fue este anuncio del Gobierno de Puebla. Reiterar que primero estaban contemplados solamente los restaurantes, los comercios con un aforo reducido. Pero también ya se dio la venia para que puedan abrir incluso los gimnasios con previa cita. Eso sí, para los gimnasios debe de ser con previa cita, igual los clubes deportivos. Y deben de dar una media hora de receso para que los dueños de los negocios puedan sanitizar las áreas. Entonces, esta va a ser la condición para que puedan abrir los negocios de gimnasios. Esto pues no se tenía contemplado. La verdad es que fue una noticia que nadie se esperaba. Que ya pudieran abrir los gimnasios porque se había contemplado que estos abrieran hasta que el semáforo estuviera en rojo. Recordemos que, perdón, hasta que el semáforo estuviera en verde. Recordemos que ahorita nos encontramos en semáforo en rojo. Esto quiere decir que hay un riesgo latente de contagio. Entonces, la recomendación de las autoridades es mantener el confinamiento a menos de... Bueno, a menos de que sea necesario salir de casa. Pero, pues se va a trabajar de esta manera. La verdad es que el centro, pues sí, ahorita aquí se sigue viendo un poco normal. También por la hora. Pero bueno, aquí algunos negocios ya tienen sus medidas sanitarias. Recordábamos que, pues, la aplicación de gel antibacterial. Los tapetes sanitizantes. Entonces, la distancia en mesas para algunos restaurantes. Pero bueno, el día de hoy ya se va a permitir esta reapertura escalonada. Pues el día de hoy, mencionarles las cifras de contagios que presentó el gobierno de Puebla. La Secretaría de Salud mencionó que hay 243 nuevos contagios de COVID y 21 nuevos decesos. La cifra de contagios ya es de 23.243 y las defunciones nacían a 2.811. A ver, vamos a cruzar la calle para que puedan ver cómo se está dando la reapertura aquí de los negocios. Aquí, por ejemplo, en la taquería oriental, vemos que ya tienen algunas mesas colocadas. Eso sí, pues son menos, como ya lo determinaron las autoridades. Pues deben de dar este distanciamiento entre cada mesa. Aquí lo pueden apreciar. Aquí en la taquería oriental, que se ubica sobre la calle 2 Poniente. Bueno, reiterar, los dos establecimientos, las actividades que van a seguir suspendidas, claramente pues son los antros, los bares, actividades deportivas no esenciales, como que sean no profesionales, estas van a seguir prohibidas hasta que las autoridades estatales lo indiquen. Entonces, pues justamente este día central publicó que al menos la canirá que espera 500 restaurantes que abran ya a partir de este viernes 7 de agosto. Y en una entrevista con el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, estiman que 5.000 negocios ya abran a partir de este día. Aquí ya nos encontramos justamente en la calle 5 de Mayo. Aquí ya algunos negocios ya están abiertos. Sin embargo, también vemos algunas tiendas que están limitando el acceso. Nada más tienen abierta una puerta, como es aquí esta tienda departamental. Algunos aplican gel antibacterial a las personas al momento de ingresar. Aquí como lo pueden notar en esta zapatería. Y esto es parte de lo que se ha visto incluso desde las semanas pasadas, que algunos negocios ofrecen el servicio, bueno, las tiendas tienen cerrado. Nada más por goteo dejan entrar a las personas, como en estos casos. Bueno, pues lamentablemente muchos negocios ya han cerrado. La Candirac, por ejemplo, nos comentaba a este portal que 3.000 empleos se perdieron durante estos cuatro meses de confinamiento. Esto exclusivamente para la cuestión de restaurantes. Entonces, igual el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico estima que la recuperación económica va a tardar por lo menos unos tres meses porque muchos negocios despidieron a su personal. Otros definitivamente decidieron cerrar por no poder solventar el pago de las rentas. Y pues bueno, esto es parte de la apertura escalonada. Justamente el día de hoy van a empezar los negocios, acomodar pues toda su mercancía, acomodar todo lo que dejaron pendiente después de estos, de un poquito más de cuatro meses que estuvieron cerrados. Aquí dulces y cacahuate ricos a solo cinco pesitos. Bueno, comentarles también que los parques, bueno, se hizo la recomendación de hacer ejercicios, actividades al aire libre. Los parques y zoológicos ya van a tener también permiso para aperturar. En todos los casos van a ser con un aforo de 30%. Eso es muy importante recalcarlo. Y bueno, por ejemplo, aquí ya incluso colocaron algunos dispensadores de gel antibacterial sobre la calle 5 de Mayo. La Secretaría de Gobernación también hace unos días colocó unos módulos de perifoneo donde se invita a la gente a mantener el confinamiento, a portar el cubrebocas, que esto ya es obligatorio, el uso de cubrebocas en Puebla, tras el decreto del gobierno de Puebla. Entonces, aquí pues están siguiendo algunas de las recomendaciones. Los dispensadores de gel antibacterial. Hay varios aquí colocados sobre la avenida 5 de Mayo. Y bueno, lamentablemente, pues, la apertura, pues, como mencionábamos, no va a ser de un momento para otro. Hay muchos negocios que quebraron debido al confinamiento. Y bueno, esto es parte de lo que se vive en este momento en la calle 5 de Mayo. Aquí Plaza de la Victoria permanece cerrado, pese a que ya pueden abrir algunos de los establecimientos. Entonces, vamos a acercarnos a algunos de los negocios establecidos que se encuentran aquí en el primer cuadro de la ciudad, para saber cómo, este, si están adoptando estas medidas. En unos momentos, después de esta transmisión, esperen también otras transmisiones en otros puntos de la ciudad. Nosotros les vamos a estar informando cómo se va a dar este, esta apertura. Y, pues, que sigan las recomendaciones de salud, ya que el gobierno de Puebla, reiterarles que va a clausurar todos los negocios que no estén siguiendo las recomendaciones. Entonces, reiterarles, a partir de este viernes 7 de Agosto, ya pueden abrir los parques, zoológicos, templos, sector comercio con un aforo de 30%, restaurantes al 30% de su capacidad con servicio en terrazas, torterías, peluquerías, spa, también con previa cita, sector de hospedaje, igual puede abrir con un 30% de su capacidad. Las albercas no se van a permitir para actividades recreativas, únicamente para actividades profesionales. Los gimnasios y clubes deportivos, igual ya van a permitir la reapertura, con previa cita. Y, bueno, pues, en este momento está todavía tranquilo aquí el centro histórico. Recordemos que el acceso vehicular va a seguir cerrado, hasta que el gobierno de Puebla determine lo contrario. Justamente el día de hoy confirmaban que va a seguir cerrado, aunque fue una petición de los compañeros de los comerciantes de aquí del primer cuadro de la ciudad, va a permanecer cerrado todavía hasta que los contagios bajen. También, pues, vemos mucha gente en la calle 5 de Mayo, comerciantes ambulantes. De hecho, desde esta semana, nosotros les fuimos reportando cómo los comerciantes ya se adueñaron de la calle 5 de Mayo. La verdad es que no pasamos por ahí en este momento por el peligro que representa, pero la calle 5 de Mayo sí sigue llena de comerciantes ambulantes. Y, pues, esto es parte de la apertura escalonada. Entonces, amigos de Periódico Central, pues, los invitamos a que continúen nuestras redes sociales. En un momento vamos a transmitir desde Sonata, en Angelópolis y en otros puntos de la ciudad para que puedan ver cómo se está dando la reapertura que ya autorizó el gobierno de Puebla para este día. Muchas gracias por seguir la transmisión y en un momento nos seguimos viendo.